Y el CTI de la Fiscalía con agentes encubiertos logró la captura de cuatro personas que al parecer utilizaban menores para la venta de cocaína y marihuana en los alrededores de varios colegios, universidades y jardines infantiles en el sector de Chapinero en Bogotá. Un juez legalizó la captura mientras que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento. Con agentes encubiertos el CTI realizó una operación secreta en la zona de Chapinero en Bogotá. Con seguimientos y grabaciones identificaron a cada uno de la banda que tenía un negocio o expendio de drogas. Lo más grave notó la Fiscalía era cómo operar a los delincuentes para no ser vistos y efectuar la distribución de estupefacientes. Un menor, según la Fiscalía detenido en el procedimiento, era presuntamente utilizado para vender cocaína y marihuana en bolsas plásticas cerca a colegios y universidades del sector. Durante varios meses los agentes secretos del CTI se hicieron pasar como clientes de esta banda. Ya identificados procedieron a detenerlos y presentarlos ante un juez penal de garantías. La Fiscalía pidió prisión para las cuatro personas detenidas por su peligrosidad y por el daño que está causando a la comunidad en el sector.